Bueno, ahora como comentamos, vamos a enviar en vivo cómo funciona el tema de JDF con la Stitch Linear Mark III. Todo lo que me hice con la imposición, de la imposición se genera tanto el PDF y el PDF, como en este caso, se envía el JDF para el Ice Link, el sistema de Horizon. Aquí tenemos la máquina, la Stitch Linear Mark III, y aquí tenemos los trabajos pendientes para realizar. En este caso, tenemos los trabajos pendientes, vamos a enviar este, que son 50 copias, y lo único que vamos a hacer es darle al botón de enviar. Ya tenemos a JDF con los datos, si queremos ver, y le damos al botón de enviar. Le decimos comenzar, si tiene lector automático, puede tener lector automático, y a partir de aquí se envía. Tal como se envía, vamos directamente a la máquina. A ver, vamos. Aquí a la máquina, el trabajo está llegando ya, hay información en el JDF, y se pone en marcha. Los productos han llegado aquí. La cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad. La cantidad, la cantidad. Gracias. Gracias.